Por su lado, Evo Morales hoy se pronunció diciendo que cree poder rearticular UNASUR. Estamos acompañando a Ecuador, estamos acompañando a Perú, si ganamos, puede venir a UNASUR. El expresidente Evo Morales confía en que nuevamente se pueda rearticular el bloque UNASUR, lo que será posible si es que la izquierda logra vencer las elecciones en Perú y Ecuador. También tiene fe en que Ignacio Lula da Silva pueda volver al poder en Brasil.